...con Vázquez en las espaldas de los volantes de Lanús. Qué bien la hizo Piero Alba, qué bien resuelve el ex jugador de Cienciano. Engancha con un hombre encima. Otra vez la maniobra, sale entre dos. Un golazo, realmente, un golazo de Alba. Rematando de zurda la pelota que pega en la base del palo. Y se mete el primer gol del equipo local. Gana 1-0 la U. Le va a pegar Solano. Frente a la pelota, Alberto Solano, arriba. Cuidado, la busco universitario. Está aquí la pelota que viene para Ronald de Calera. Alba y el primer gol. ¡Gol! ¡Gol de universitario de deportes! Como fue la costumbre en los clásicos cuando se enfrentaron en este 2009 universitario. Haciendo daño en el juego aéreo, la pelota parada. De carambola le queda el zorro y el goleador histórico. Y lo que están aquí presentes en el campo. El que bajo le lleva anotados al zorro Piero Alba. Pone la primera alegría aquí en el primer playoff. Aquí en Matute, señores. En 29 minutos, el zorro Piero Alba. Universitario 1. Alianza Lima 0. Lo hizo el zorro Piero Alba. Dos con Bindolea aquí en CMD porque lo hacemos por la zona. Con Reboredo. Uribe va con Alba. Aparicio va con Galván. Galicchio queda libre. Galicchio queda libre. Puso dos en la barrera por Sai. Otra vez la pelotita parada. Siempre la pelotita parada. El centro que viene. ¡Gol! 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 De universitario hay la pelotita parada. Siempre la pelotita parada. El centro. La acarició otra vez Solano. La acomodó otra vez Solano. Un pase de Solano al área. Apareció el zorro de la U. Apareció el zorro Piero Alba. El goleador de universitario. Jugando clásicos de los que está en la cancha. Le ganó a su marca. Se tiró. Y la mandó al fondo. Apareció Piero Alba para decirnos que ahora estamos. En el monumental. Volteada monumental de universitario. Apareció Piero Alba para decirnos que estamos. Universitario 2. De universitario Piero Alba. Fusil a Bava. En Lima la U2. Libertad 1. Excelente resolución de Alba. Pero un equipo al que le hemos destacado. Valor de toda la Copa. La solidez defensiva. Encuentra su tercer gol en contra. En 5 participaciones. En 5 partidos jugados. Por un error. En la salida. De uno de sus jugadores más sólidos. Defensivamente hablando. Que es el uruguayo Omar Pouso. Y a partir de allí. Una sucesión. De intentos. Por remediar una defensa. Que había quedado. Desajustada. Desbalanceada. Desequilibrada. Nadie esperaba que Pouso. La perdida en la salida. No llega Quino. Tampoco el uruguayo Álvarez. Intento desesperado de Sarabia. Por remediar. Lo irremediable. Y Piero Alba define a la perfección. Tres goles y marcaron la libertad. Los tres se lo quise el universitario. Y lo que va a este grupo. Mostra a orden Candelo. Buscará la U. Candelo. Maldonado. Sigue Maier. Paolo Maldonado. Piero Alba habilitado. Aquí va Alba y el primero. Gol. 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 De universitario de deportes. El zorro deja su marca. En 14 gana la buena de equipa. 1 a 0. Chacón. Va a ganar Araujo. Carrenza. Mucha Carrenza. Gana Carrenza. Le pone el temple necesario ahora. Chutiza. Maldonado. Va a picar el zorro. Va a crucearse roja. Se va el zorro. Sigue Alba. Está en el área. Alba sigue Alba. Alba tiene gol. Gol. Universitario. Entró como es su casa. Mira Piero Alba. Tenía las llaves. La pelota al fondo. Esto ya es goleada. 3 para la U. 0. 0 alianza Gustavo y la Pepa. ¿Qué tal golazo? Otro más para este partido que termina aplastando a Alianza Lima. Todavía no termina el primer tiempo. Ya la ventaja es contundente a favor del cuadro de Ode de Oso. Le pegó como Fierita. 3 dedos maestro. 3 dedos. El primer gol malo que hay en este partido. Le decimos que algo que toque el puto y nos vamos todos. Sí señor. Golazo de este gran goleador que viene apareciendo. Que se viene consolidando cada vez más con la camiseta. Número. No le puedo decir la 9. Porque tiene la 23.